Da igual que tengas una página web o que vayas a tenerla, porque en cualquiera de los dos casos te vas a encontrar o te has encontrado con este problema, que es ¿Cómo voy a dominar Analytics, Search Console, AdSense? Tengo que hacerme cuentas en todos lados, tengo que loguearme en todos lados. Hoy te voy a enseñar la solución a todo esto, así que quédate, porque lo que vas a aprender te va a eliminar una cantidad de problemas increíble. Vamos a ello. Bien, pues ya estamos en nuestro panel de WordPress, entonces en el panel de WordPress le vamos a dar a Plugins, le vamos a dar a Añadir Nuevo Plugin y vamos a buscar SiteKit. Y aquí tenemos SiteKit by Google, es este plugin de aquí, como podéis ver es de Google, entonces es un plugin seguro, ninguna duda con él. Lo vamos a instalar, lo activamos y una vez que está activado nos dice Iniciar Configuración. Configuración, si no os aparece, pues simplemente con darle a Plugins y ver la lista de plugins ya podéis iniciar la configuración. Vamos a ello. Y aquí una parte importante dice Conecta Google Analytics como parte de tu configuración. Clicamos y aquí te hace la típica pregunta de ayuda a mejorar a Google, en este caso no lo vamos a hacer, le vamos a acceder con Google. La cuenta que vas a utilizar para utilizar este plugin debe ser la misma cuenta que vas a utilizar para el resto de accesos, como el Google Analytics, PageSpeed Insights, etc. Entonces debe ser la misma cuenta para todo, no puedes utilizar una cuenta para cada cosa, ¿vale? Esto es importante, porque si luego quieres crear una cuenta de Google que se llame tu empresa Analytics y luego tu empresa PageSpeed Insights, esto no va a funcionar, además va a ser una locura de cuentas. No te líes, utiliza la misma para todo. En este caso vamos a utilizar la de Llobrega Digital. Entonces dice Iniciar Sesión en SiteKit con la cuenta de Llobrega Digital, Continuar. Le decimos Continuar, en este caso ya contamos con la verificación, le damos a Siguiente, si no verifica. Llobrega Digital puede acceder a los datos de la cuenta de Google, Siguiente. Ya se ha añadido Assets Console, Siguiente. Configurar Google Analytics, Siguiente. Vale, y una vez que lo tenemos, aparecemos ya otra vez en nuestro panel de WordPress y nos hace elegir aquí ciertas partes de la configuración. Por ejemplo, la cuenta yo podría cambiarla, porque yo dentro de Google Analytics tengo varias cuentas para gestionar diferentes negocios. Pero voy a utilizar la de Llobrega Digital, que es para la página web de Llobrega Digital, porque desde que hicimos la remodelación no le hemos puesto el SiteKit. Ahí tendríamos que habernos dado un poquito más de prisa, entonces no tenemos medición de datos hasta que no recoja ciertos datos. Esto pasarán un par de semanas para que tengamos buenas mediciones y demás. Después, la propiedad. Podríamos configurar una nueva propiedad si no tenemos ninguna. Si no tienes nada aún en Google Analytics, configurarlo todo de nuevo, ¿vale? Importante que lo hagas todo nuevo. Sería, por ejemplo, configurar una cuenta nueva. Te lo pone aquí abajo. En propiedad también, configurar una cuenta nueva. Luego, flujo de datos de la web. Pues también, configurar un flujo de datos nuevo. Sería todo nuevo, ¿vale? Nosotros ya lo tenemos. Tú puede ser que no lo tengas. Si no lo tienes, todo nuevo. Le damos a configuración completa. Se necesitan permisos adicionales. Proceder. Una vez más, seleccionamos la cuenta de Llobrega Digital. Continuar. Continuar. Y ahora nos dice, enhorabuena por completarla en configuración de Analytics. Perfecto. Ya tenemos Analytics. Y el Search Console lo tenemos también logueado con la cuenta de Llobrega Digital. Entonces, como podéis ver, no tenemos mediciones de la web. Aún no las tenemos. Esto tardará un tiempo en darnos datos significativos de cómo funciona nuestra web. Pero piensa una cosa. Antes, tenías que irte a Google Analytics, loguearte y ver los datos. Después te ibas a Search Console para ver cómo habían accedido y a qué páginas habían accedido. Y además, también puedes verificar qué páginas tienes o decirle a Google que no indexe otras, etc. Ya sabes para qué sirve el Search Console. Pero ahora lo tienes todo en uno, ¿vale? Esto es lo importante. Además, tenemos el PageSpeech Insights, que nos dicen que está fallando la velocidad de nuestra web y demás. Tienes tres herramientas más la de monetización, si puedes monetizar tu web. Están todo en uno. Esto no te haces una idea de la liberación de tiempo que supone para ti. Si tenías problemas de este tipo, te acabo de dar la solución correcta, la solución indicada que estabas necesitando. Y espero que esto te sirva para tus siguientes webs. Si tienes planeado hacer más webs para clientes, no olvides nunca instalarle el SiteKit. Porque el cliente se va a hacer un lío logueándose en Analytics, Search Console, etc. Y con esto lo tiene todo en uno. Puede ver datos en tiempo real de su propia web. Entonces, esto quieras o no, es la solución ideal tanto para ti como para tus clientes. Pues ya está, ya lo tenemos. Soluciones rápidas a problemas grandes. ¿Qué hay mejor que esto? Si tenías este problema y esto te soluciona la papeleta, por favor déjamelo en la caja de comentarios. Espero haberte ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo enorme, un besazo y hasta la próxima.